Si de algo le gusta presumir a Tamara Gorro, 31 años, es de su familia. La youtuber muestra en sus redes sociales su día a día tal y como es, y es que le encanta compartir todo lo que hace con sus seguidores. Uno de los vídeos que se ha convertido en uno de lo más populares dentro del Instagram personal de Tamara, es en el que aparece toda la familia al completo bailando en el baño. Este ha sido un momento muy íntimo, pero que a su vez se ha hecho viral y ha encantado a sus fans. Tanto es así que en menos de 24 horas ya acumula a casi 4.000 comentarios en la publicación. Aunque hemos visto a la divertida familia sorprender con diferentes facetas, en esta ocasión aparece el pequeño Antonio en brazos de Tamara y su hermana Saila en los de Zequiel Garay, 31. No hay duda de que están felices los cuatro, y se muestran encantados deleitando al público con un divertido baile en familia. Tamara Gorro, Ezequiel Garay y sus dos hijos bailando en el baño de casa. Además, en el mensaje de la publicación, Tamara ha querido adelantar que los Garay Gorro empiezan esta semana con más ilusión de lo habitual, ya que en unos días se celebrarán dos fechas muy importantes para la familia, el cumple de Ezequiel y de la pequeña Saila. Eso implicará, conociéndoles, una fiesta de celebración por todo lo alto, sin duda, serán unos cumpleaños de lo más especiales, y es que son los primeros que pasan los cuatro juntos, desde que Antonio llegase a sus vidas el pasado mes de mayo. No es la primera vez que presumen de «familia perfecta» a través de los populares bailes en el cuarto de baño. Hace unos meses, poco después de nacer Antonio, hicieron el primer vídeo de los cuatro juntos. El pequeño debutó a nivel público y lo hizo al ritmo de una canción de Shakira. Un debut por todo lo alto, que llegó hasta Argentina, en concreto, entusiasmó a la familia más futbolera de la historia, la de Diego Armando Maradona. Punto. Más información, la hija de Tamara Gorro y Ezequiel Garay, hospitalizada. ¡Gracias! 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 Gracias.